Lamin Jamal, la sensación de esta selección de fútbol muy joven, con un futuro prometedor, incluso habiendo sido bautizado por Lionel Messi hace unos años cuando era bebé, parece que Lionel le tuvo que traspasar algo de su arte, de su talento, para que él creciera con esa imagen, con ese ejemplo, que pero corre el riesgo de ser instrumentalizado por parte del discurso sectario, el discurso político en contra del racismo, tal como le pasó a Jenny Hermoso con el feminismo. Puede que Lamin Jamal se convierta en el nuevo juguete roto de los políticos con el fin de lanzar discursos identitarios y, quién sabe, incluso inventarse una realidad, porque conviene con el fin de que en algún momento invitarle a poner algún tipo de denuncia para que ciertas cuestiones, ciertos discursos, ciertos relatos inicien a sensibilizar a la población. Tal como pasó con Jenny Hermoso con el feminismo en el fútbol, puede pasar lo mismo con Lamin Jamal sobre el racismo en el fútbol. Te lanzo esta reflexión a la que trataré de dar respuesta en este vídeo, analizando cómo su figura está siendo, está iniciando a ser utilizada precisamente por parte de algunos que dicen que defienden una sociedad abierta en contra del racismo, pero a la vez utilizan su raza, la raza de unos jugadores o la etnia de algunos jugadores, para lanzar discursos identitarios basados esencialmente en la separación de la sociedad, en la creación de rupturas innecesarias dentro de lo que es el clima de la selección española, en este caso la masculina. Vamos a verlo todo en este vídeo. Vamos allá. Así es, Yolanda Díaz, Irene Montero y algunos periodistas acólitos, tal como hicieron con Jenny Hermoso, inician a utilizar a Lamin Jamal y su color de piel, su raza, su proveniencia, para avanzar con un discurso sectario que beneficia precisamente a sus partidos políticos en una supuesta lucha contra un supuesto estatus institucional incluso y social basado en el racismo. Utilizan, tal como se hizo con Jenny Hermoso para señalar un supuesto patriarcado y poner el dedo en una situación para convertirla en oportunidad de relato, oportunidad primero de denuncia y después de relato para controlar el discurso político en un sector como es el del fútbol, asociado al feminismo, parece ser que se está iniciando algo parecido con Lamin Jamal. ¿Por qué te digo esto? Porque Irene Montero decía lo siguiente. Buenos días a todas, todos y todes. Vamos camino al Parlamento Europeo y hoy estoy muy contenta porque ayer la selección masculina de fútbol hizo que España pasase a la final de la Eurocopa y los goles los marcaron dos personas racializadas, personas que normalmente reciben el odio, el racismo de una parte de la sociedad, también de las instituciones. Es un odio y un racismo que asocia a la inmigración y a las personas racializadas falsamente con la delincuencia, que les criminaliza, políticas públicas que levantan muros y fronteras en lugar... Fíjate, ¿no? Utilizando a Lamin para señalar algunas cuestiones sobre el discurso racial, fabricando una realidad de que existe un supuesto racismo, cosa que no sucedía, por ejemplo, en 2008 con Marco Sena. Es curioso, ¿no? ¿Y ahora? ¿Por qué se hace ahora? ¿Por qué conviene? ¿Por qué se instrumentaliza? Y, de hecho, tan es así que Irene Montero colgó o reposteó esto. Lamin Jamal, orgullo antifascista, orgullo antirracista. El padre de Lamin Jamal atacó una carpa de los ultraderechistas de Vox a huevazos al grito de racista. Fue multado con 600 euros, declaró en el juicio, tenía motivos, soy un ser humano. Hoy su hijo se convierte en el futbolista más joven de la historia a marcar en una Eurocopa. Fíjate, ¿no? Cómo se utiliza el color de piel de Lamin para avanzar en un discurso político. Algo que hace también Yolanda Díaz, orgullo de Lamin, que celebra su gol con 304, su código postal del barrio Rocafonda, en Mátaro, y que la ultraderecha ha tildado de estercolero cultural. Es curioso, ¿no? Es curioso porque no es el único jugador, el único deportista que señala su barrio de origen. Lo hace también Carlos Alcaraz, por ejemplo, cuando señala al barrio del Palmar, que yo tengo aquí a escasos kilómetros, un barrio también con cierta conflictividad social. ¿Por qué no decirlo? Un barrio bastante humilde. ¿Y qué? Pero aquí se lanza este discurso y se avanza. Los padres de Nico William cruzaron el desierto del Sáhara, saltaron la valla del Mirilla, la Guardia Civil los detuvo y temieron ser deportados. Y fíjate cómo para Ana Pastor, periodista, la selección de fútbol se convierte en un único jugador. Lamin. No solamente por su gol, podría poner fotos de otros jugadores, pero no. Lamin, 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 Lamin arropado por sus jugadores, Lamin, Lamin, Lamin y Messi, Lamin nuevamente, Lamin, Lamin nuevamente, Lamin nuevamente, el padre de Lamin celebrando. Fíjate cómo de repente la selección española de fútbol se convierte en Lamin. Habría que preguntarse por qué Lamin y no otro jugador. Solamente por el gol. Bueno, no lo sé, pero es curioso. Parece que ahora interesa poner el foco en Lamin cuando se habla de la selección. ¿A qué atiende todo esto? No sé. Yo no sé si en algún momento se va a incluso hacer lo que se hizo con Jenny Hermoso. Tratar de asociar a Lamin a discursos de odio, a conductas, buscar algún atisbo de conducta racista hacia Lamin con el fin de después iniciar denuncias, como pasó con Jenny Hermoso, e invitar a Lamin que de alguna manera se posicione, denuncie, etcétera, etcétera. No lo sé, pero todo apunta a que Lamin está convirtiéndose en un catalizador del interés político con el fin de avanzar un cierto discurso que este año es el discurso de la inmigración, en contra de la xenofobia, la aceptación indiscriminada de ilegales, etcétera, etcétera. Lamin es español. Nico Williams también. Que Nico Williams haya llegado en los padres saltando la valla de Melilla, pero esto no le convierte ni en mala persona ni en mejor persona. Sí que pero pone hincapié en el hecho de que han sido víctimas de, posiblemente, de una mafia que han sufrido mucho. Eso sí. Pero que de aquí tengamos que extrapolar todo esto, para considerar que existe un racismo que rechaza a esas personas, a esos jugadores, como jugadores de la selección, yo creo que básicamente atiende a un discurso que interesa a una parte de los políticos y que, lejos de querer hacer el bien, lejos de respetar y tener empatía con estos jugadores, lo que están haciendo es utilizándolos como si fueran juguetes, de una manera psicopática, para extraer una ventaja política, un beneficio, una renta, que viene bien a sus partidos políticos, a sus discursos. En fin, esta es mi reflexión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que la MIN se va a convertir en la nueva Jenny hermoso? Con respecto al racismo, a la inmigración, a los discursos políticos de algunos partidos y de un equipo de opinión sincronizada para que se avance una agenda concreta y se, de alguna manera, cargue en contra de aquellos que no lo apoyan? Escríbeme en los comentarios. Te estaré esperando. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, dale al me gusta. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, comparte, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!